Oye mami, vamos a disfrutar, con ese cuerpo te pondré a bailar Oye mami, vamos a disfrutar, con ese cuerpo te pondré a perrear Desde que la vi me enamoré, de tu cuerpo bebé Yo te quiero tener conmigo mujer Yo te invito a perrear y la busca fumar, pero ella tiene novio A ella le encanta vacilar, por la noche coquetear, pero ella tiene novio Yo te invito a perrear y la busca fumar, pero ella tiene novio A ella le encanta vacilar, por la noche coquetear, pero ella tiene novio Wow baby, change your booty mami, esta noche baby, vamos para Miami Oye mami, el oso pardo, te pondrá a bailar, fallo 3 salvadoreño, te pondrá a gozar Wow baby, change your booty mami, esta noche baby, vamos para Miami Oye mami, que es lo que hay, llegó el oso pardo, fallo 3 Oye mami, siéntate conmigo, te invito unos tragos y a fumar conmigo No me importa que tu novio esté contigo, déjalo y vete a disfrutar conmigo Esta noche de perreo sangungueo, no me importa que tu novio me pide feo Oye vato, llegó tu peor pesadilla, porque tu novia será solo mía Everybody put your hands up 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 Check your booty mami, dale duro duro Check your booty mami, dale duro duro Oye mami, vamos a disfrutar, con ese cuerpo te pondré a bailar Oye mami, vamos a disfrutar, con ese cuerpo te pondré a perrear Desde que la vi me enamoré, de tu cuerpo, bebé Yo te quiero tener, amigo, mujer Yo te invito a perrear y la busca fumar, pero ella tiene novio A ella le encanta vacilar, por la noche coquetear, pero ella tiene novio Yo te invito a perrear y la busca fumar, pero ella tiene novio Oye mami, siéntate conmigo, te invito a unos tragos y a fumar conmigo No me importa que tu novio esté contigo, déjalo y vete a disfrutar conmigo Esta noche de perreo sangungueo, no me importa que tu novio me mire feo Oye vato, llegó tu peor pesadilla, porque tu novia será solo mía Jajaja ¡Gracias!